Del suspiro de los peces No sé de dónde de pronto me naufragan tantos peces Porque en el recuento no me entero, pero me doy cuenta Se me van yendo peces añejos, peces qué es esto, peces no me acuerdo A esta altura sería hipócrita o banalmente preciosista decir que solamente me sobrenadan coloridos peces nuevos, peces a camismo, peces bienvenidos Pues donde hubo un derrotero hay mares transcurridos entre tantos peces que a noticio Van quedando atrás fútiles o transpapelados peces remanidos Por decir algunos cuantos peces apunte o partitura Se me apilaron en los cajones que ya ni saber puedo de dónde salieron O cuál era su fin certero O bien cuánto pez prenda, nota o carta sin endoso va uno acumulando que con el tiempo entran a naufragarlo y se le van yendo entre cálidos peces novedosos Será que ya me estoy poniendo grande Y empiezo a sentirme como el abuelo que pareciera no entender que algunos peces como algunas cosas se rompen a veces Y que inútil es entonces tanto lustre, tanto catálogo, tanta vitrina porque ese ya no es el pez ese Es un pez diferente, es solo un pez que se le parece No sé de dónde de pronto me naufragan tantos peces Empezaron a sobrenadarme de chico Vaya a saber uno dónde se perdió el pez primero Entre tantos peces que se le vienen a uno entonces Ese pez que empezó a seguirme y que luego los otros comenzarían a copiarle Cada pez pende de la memoria y como saben hay peces que van y que vuelven A mí me gusta imaginar que me acuerdo del pez primero como si volviera Y lo veo salir del pupo, del ombligo de mi vieja por ejemplo O de la guitarra de mi viejo Prendándose a mi sombra y nadando mi estera de aire como si fuera corriente mi andar de arroyo A uno lo sigue una miríada de peces entonces con el correr de los meses del primer pez ese Y tardás hasta que te acostumbrás a sentirte cardumen, un banco de peces Claro que para esas épocas son solo austeros pececitos de monte o debajo de la cama Peces, eso no se toca O picaros peces crepitar de envoltura de caramelo Peces choza y cuevita bajo los jazmines amarillos Desde allá se van juntando y se amuchan de a montones en la espalda de recife De chiquitos son uno, dos, tres, cinco Y así sumándose de manera directamente proporcional a los ecos de las aulas Las ciencias sociales, los nombres diferentes El olor a tiza o a palo amarillo Y las palabras a aprender como naftalina, índigo, chañar, sistema endócrino, preceptora, jíbaro, desmonte o altas cumbres Los hay, entre los sinnúmeros de peces ya me olvido Los otros peces Esos peces que más que un recuerdo vienen a servir de bálsamo, de rescaldo y de cimiento El pez caza, por ejemplo O tras la sierra, o esos peces sinónimos del alma como mi pez Julián o mi pez Paulina ¿Cómo no iban a perderse algunos peces en la alegría o el trajín con que el mundo te remete? Si el sol nos amanece con tantos ciclones diferentes Y en cada brisa hay nuevos dormiditos peces que esperan a que uno al aire bese Y pece lo que pece, cercerá la espalda como un abrojo, como un amor seco Por ejemplo, uno sale de la calle y está el pez vereda rota Poterito de enfrente, espinillo, albolito resistente O el pez, malabarito con dos naranjas y pez, una monadita hermano, te lo limpio El pez, filas de abuelos, olor a tabaquito Marchas de mi pueblo, llantos de la matria postergada en uno, dos, treinta mil peces Hay peces mate y abrazo durante veinte cuadras Rostros hermanos del nunca más, mi monte es vida Peces ni una menos, peces casas alitre Y te encontrás ahí en el asfalto con tus contemporáneos y con sus nombres Y con que cada nombre es un cardumen Y con que tampoco ellos saben bien qué hacer con tanto pez tristeza o alegría en la vida Y algunos como Gabriel, por ejemplo, se cansan y deciden hacer y deshacer Los mismos pececitos de oro como sellando el universo en la rutina O que otros, como Julio, ya no tienden dónde y entran a guardarlos en las venas O los juntan en sus patios a componer canciones como hace mi tío Mariano Que se monta a orquestas con sus peces de barrio Suspiro por tantos peces, no porque se vayan, sino más bien porque se desmerecen Miremoslo así, si el mundo pende de un solo átomo roto ¿Cuántos átomos se mecen en el suspiro de los peces? ¿Y cuántos suspiros de esos abarca un solo suspiro mío? ¿Y si la vida y también el mundo caben en un suspiro que mirás para atrás y ya tantos peces se te han ido Y en cada soplío se van infinitos e inusitados caos chiquititos? ¿Cuánto va a leerles camas a peces canciones o peces texto? ¿O cuánto tardarán a naufragarles este pez que les siembro con este pez cuento? Porque todos ustedes van a mirarse la espalda en un momento Y van a encontrarse con que hay un pez naciente entre tantos peces longevos Y ahora soy parte de su cardumen con este pez que les invento Y pensar que el mundo reside en su aliento Lo más triste en este paisaje de naufragios quizás fueran esos otros peces Que a la fuerza hay que ir soltando porque pesan Los peces, te extraño a veces, China Tantos peces que estremeces cuando reapareces Los peces que te empujan a alzarte la mar de los días y correr rápido, muy rápido Con tal de que atrás vayan quedando los peces ausencia Los peces no hay manera, los peces ya no vuelvan Los peces, abuela No sé de dónde, de pronto, tengo que naufragar tantos peces Pero allá van porque más vale 100 volando Y porque qué ricos algunos suspiros para andarlos sujetando Si ahí anidan las lecciones de aprender a evitar y morir Lo que se es, lo que se fue Y la escuela de entrenar el renacer y prepararse para los peces que vendrán Y que a su tiempo también nos naufragarán Bienaventurado cada cardumen Y las insondables posibilidades que caben dentro del suspiro de los peces ¡Gracias! ¡Gracias!